Bueno, de las notas de esta semana, se nombraron seis miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum. Juan Ramón de la Fuente es el secretario de Relaciones Exteriores. Luego, Julio Verdegué, que es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Es nuevo, al menos en el ambiente político, pero se dice que tiene mucha, mucha experiencia en la cuestión de agricultura y ganadería. Y por eso se está nombrando lo que es el medio ambiente. Y finalmente, Ernestina Godoy es la consejera jurídica de la Presidencia de la República. De los seis secretarios que hay y de esta consejera, es la que menos tiene imagen pública porque fue la fiscal de la Ciudad de México. Y en lugar de hacer una justicia para todos, se dedicó a investigar a todos los líderes de oposición. Entonces, no es muy bien vista, pero pues ahí está como consejera jurídica de la Presidencia de la República. Es la que trataría todos los asuntos legales que lleguen a la Presidencia de la República. Gracias. Gracias.